Parte esencial de la democracia. Esto es la información libre, plural e independiente que se reivindica hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un sencillo acto por parte de la Facultad de Periodismo de Cuenca ha celebrado y reivindicado este día. Estamos además en unos momentos donde hay ciertos medios que tienen problemas de subsistencia. Estamos ante un cambio de modelo de la prensa en papel a la prensa digital que está también resintiéndose. Los profesionales del sector han puesto el acento en eliminar las presiones externas al periodista, acabar con la precariedad laboral del sector y trabajar también en educar a los jóvenes con una propuesta de asignatura dedicada a los medios de comunicación. ¿Para qué? Pues para que desde edades tempranas se sepa conocer qué es el periodismo, qué es información, qué es opinión y haya una masa crítica formada, porque esa masa crítica va a ser la que realmente aúpe al periodismo de verdad. Los futuros periodistas, estudiantes actualmente, hablan acerca de la necesidad de garantizar la libertad de expresión. La libertad de prensa está íntimamente ligada con el derecho a la libertad de expresión. Entonces hoy es un día importante para celebrar y reivindicar que sin la libertad de prensa no podríamos expresarnos, no podríamos conocer la realidad. La libertad de prensa significa informarte libremente, saber lo que es la actualidad, lo que pasa a tu alrededor. Cada día reivindiquemos la libertad de expresión, ya que los periodistas vamos a vivir de ello y últimamente se ha oído aquí que sí, que tenemos ese derecho, pero yo lo veo muy coartado últimamente. Huir del sensacionalismo, contrastar las noticias y ofrecer información veraz es lo que cada día periodistas de España y todo el mundo hacen para que en sus casas puedan conocer qué pasa de la mejor forma posible.